Sigue Martínez, acompaña el Pato Toranzo por afuera, va Mancinelli, va el Pato Toranzo para Ávila, este es Guanchope, la descarga para Mancinelli. ¡Gol! De Huracán, de Huracán, a los 22 minutos. ¡Lo hizo Mancinelli, señores! ¡Huracán 1, Atlético 1! A pura voluntad fue el pelado Mancinelli al ataque aquí. Ávila la aguantó de espaldas, se sumó Mancinelli, sin marca, no lo siguió nadie. Y esto es lo que Atlético desprotege con la salida de Acosta y el ingreso de un delantero. Si Mancinelli va, ¿quién lo acompaña? El disparo es violento, se le escapa Calviño, hay responsabilidad del arquero, pero imagínense que bajo esta lluvia, en la jugada que surge del pase profundo de Toranzo, el disparo de Mancinelli es muy rápido, la cancha no te ayuda, la pelota viene moviéndose y está mojada y es difícil de contener. Hay responsabilidad del arquero, sí, la cancha ayudó en favor de Mancinelli, por supuesto, y el mérito del pelado en sacudir ese violento remate que le da el empate a Huracán para agregar aún más dramatismo a esta definición, a este partido decisivo para jugar en primera que está empatado.